La Alcaldía Municipal de Cebaco hizo entrega formal de una silla de rueda a la señora Josefa González, quien por su dificultad para movilizarse necesitaba tanto de este medio de movilización que anteriormente tenía prestado. Reciba de parte del señor Jesús y de parte del comandante Daniel y la compañera Rosario este regalito, para que usted se pueda mover aquí en su casa, oiga, de parte del gobierno de Unidad Nacional que preside nuestro presidente Daniel, que se acuerda de las personas así como usted, restituyendo los derechos a las personas de la tercera edad. Entonces, con mucho amor, aquí le hacemos entrega. Abuela, ¿te gusta la sillita? Sí. Ah, mira, se la regalaron. Se sube que es bueno tener amigos. ¿Verdad, su amigo? ¿Quién es su amigo? Ah, esto. Ellos, sí, ellos. Gracias, díganlo. Gracias por el regalito. Díganlo. Gracias al presidente. Al presidente, a la compañera. Díganlo. Un saludo a la compañera. Sus familiares agradecieron este buen gesto del gobierno municipal por acordarse de las personas de la tercera edad. Una necesidad de urgencia de González, por lo que ahora podrá desplazarse con facilidad. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y que es lo primordial. Y después a nuestra compañera y a nuestro presidente que se acuerdan de nosotros. Ya que ella tenía su sillita, ¿verdad? Pero era prestada. Entonces ya no es como un regalito que nos trajeron. Ya es de ella. Ya gracias a Dios que se acuerdan de nosotros. ¿Ahora ya poder movilizarse? Sí, ya gracias a Dios ya es de ella. Muchas gracias por acordarse. ¿Ella no ya no se moviliza? No, ella no se moviliza porque tuvo un desgaste en las rodillas. Entonces era problema, ¿verdad? Tuvimos que conseguir una para movilizarla. Porque antes que se nos vaya a caer, entonces nosotros ocupamos una silla de ruedas. Y una señora ahí nos prestó una. ¿Cuánto tenían de tener la silla prestada? Prestada ya, íbamos para el año, ya fíjense. ¿Pero ahora estrenar silla? Estrenar silla, ya gracias a Dios. Y devolver la que teníamos prestada. Esta entrega es parte del programa Todos con Voz, dentro del marco de la solidaridad, la complementariedad y búsqueda del bien común, impulsando la restitución de derechos de las personas de la tercera edad, impulsando la restitución de derechos de las personas de la tercera edad.